¿Qué piensas Gerber Rodríguez? ¿Cuál ha sido su experiencia más intensa acá en estas paredes del Averno? Oye Juan Luis, nos vamos de Quilca, pero el Averno pues está en el corazón, ¿no? El Averno está además en la creatividad que no se somete a las convenciones del sistema oficial. Y el día más intenso me acuerdo que es un día donde había acá música negra, acá música andina, y no sé qué diálogo había, o sea, no sabía qué escoger yo para quedarme en qué espacio que se está dando acá todo tipo de propuesta creativa, ¿no? Por decir eso, ¿no? Un día en el cual al azar llego y encuentro que este Averno está lleno de vida, lleno de creatividad. Y en general no hay, bueno, como dice Jorge, puede ser la cosa de los ataques policiales, de la cosa en zozobra, ¿no? Periodos en los cuales la calle estaba oscurísima, con huecos en la pista, que era amenazador llegar acá, era bien jodido llegar acá. Era jodido, pues. Pero normal, ¿ah? La vida creo que es más allá de un día o un episodio y nada, continuaremos, seguiremos la marcha, pues, la ruta es lo que nos venga en el destino y en el futuro. ¿Y en cuanto a tu obra pictórica, artística, te ha hecho producir más el Averno? ¿O te ha hundido ahí? No, el Averno ha sido un espacio de refugio, porque yo no vivo del arte, no sé si tú de la música, me imagino que sí. Me encantaría vivir del arte, pero como hay, como digo, digamos, un sistema oficial, un circuito oficial que te exigen una cierta... A ese buen puesto digo que es de refugio, de resistencia, he producido muros, todo el tiempo ha habido creatividad, ha sido mi estímulo para creatividad, para ir llevándolo hacia donde yo tengo mi taller individual, o sea, de hecho, que sin el Averno, muchos de nosotros, de los artistas creadores, no hubieran estado tan estimulados para producir la obra que hemos producido, ¿no? El Averno tiene un sabor especial y una carga especial, pues, ¿no? Muchas gracias a la Averno, muchas gracias, pero la aventura continúa, pues, ¿no? Muchas gracias, Gerber. Así es.